El mayor espacio expositivo de toda la feria. Sabemos de la Junta de Andalucía la importancia del turismo como motor económico y por tanto hemos hecho el esfuerzo de ocupar el mayor espacio expositivo y ofrecérselo a las ocho provincias y entre ellas a la provincia de Jaén. Venimos a Fitur, por tanto, de la mano del ayuntamiento y de las empresas del sector para, sumando esfuerzos, rentabilizar todas aquellas singularidades que Jaén tiene. Yo siempre digo que Jaén no tiene que inventarse nada. Jaén tiene una oferta turística única, singular y excepcional que lo que tenemos que hacer es conocerla, reconocerla y ponerla en valor. Y a eso obedece que estemos hoy en Fitur y para ello también, dando cuenta de lo que ha supuesto en estos tres años y medio las políticas específicas impulsadas por la Junta de Andalucía para incentivar y para promocionar nuestra provincia. Y prueba de ello han sido los casi 60 millones de euros que hemos invertido en políticas turísticas, de cultura y haciendo de Jaén también el epicentro de grandes eventos deportivos. Invertimos en cultura, invertimos en patrimonio, invertimos también en nuestros parques naturales y eso nos permite diversificar la oferta turística en turismo cultural, patrimonial, natural con nuestros cuatro parques naturales, como digo, pero también un turismo cinegético, un turismo religioso, tenemos la Romería Antigua de España, igualmente un turismo gastronómico y bueno, también hoy presentamos lo que es la experiencia de conocer el Museo Terraolium de la Junta de Andalucía en Geolí, donde ofrecemos la oportunidad de tener una experiencia inmersiva en el conocimiento de la cultura de olivar y de la cultura del aceite de oliva virgen extra como exponente de ese paisaje de 66 millones de olivos que es lo que tiene la provincia de Jaén. Yo digo que, lo he dicho antes, los jiennenses tenemos todos que conocer y reconocer y poner en valor lo mucho y bueno que tiene Jaén y cuanto más se visita Jaén, más se conocen sus rincones. Hablamos de Linares, hablamos igualmente de Jaén Capital, pero a mí no se me olvida Innatural, no se me olvida La Iruela, no se me olvida, bueno, muchísimos pueblos, Béa de Segura, no se me olvida incluso Villarodrigo o Aldea Quemada, que son pueblos muy pequeños, pero cada uno con sus singularidades únicas y excepcionales. Lo que procuramos en Fitur es que se conozcan y también para ello desde la Junta de Lucía seguimos invirtiendo en esos pequeños municipios. Prueba de ello son la inversión que se está cometiendo gracias a la ITI de Jaén en Aldea Quemada para hacer un centro de interpretación, igualmente la inversión que se está haciendo en Siles para poner en valor el embarcadero que hay en la presa de Siles y con ello hacer un turismo cultural accesible. También invertimos en Jaén Capital con lo que respecta al casco histórico de la ciudad y también lo estamos haciendo en Linares con el millón de euros que se ha invertido en los dos últimos años y que acabamos de ejecutar en mejora en lo que es Cástulo y en el Museo de Linares. Son actuaciones que posicionan a Linares y a los distintos municipios de la provincia de Jaén desde el punto de vista turístico. Sin duda queda mucho camino que recorrer pero lo que sí existe es la determinación del gobierno de la Junta de Lucía de recorrer ese camino de la mano del ayuntamiento con la complicidad y la colaboración del ayuntamiento y también con la complicidad y la colaboración de los empresarios turísticos. Los pasos que se han dado en estos últimos años, lo que no ha permitido algo muy importante es que estemos hoy, al día de la fecha, recuperando los datos de turismo de la provincia de Jaén que había antes de la pandemia, lo cual significa que todo aquello que estamos implementando está dando su fruto. El turismo tiene que rentabilizar aún más si cabe toda la incorporación de las nuevas tecnologías, de la digitalización y de rentabilizar los nuevos canales de comunicación que hacen que cualquier oferta turística sea más universal que nunca. Tenemos que llegar a más gente y para ello hay que rentabilizar aún más si cabe todo lo que las nuevas tecnologías ofrecen a la oferta turística y eso es lo que estamos haciendo, con ayudas específicas para que los municipios integren esa nueva tecnología en lo que es su oferta turística y que también las empresas turísticas hagan uso de las mismas para universalizar la oferta turística de la provincia de Jaén.